Nos estamos muriendo de hambre. Eugenio Derbez revela que está vetado de televisora. Eugenio Derbez, el carismático comediante que durante años ha deleitado audiencias con su ingenio y talento, confirmó recientemente que está vetado por Televisa, la misma empresa que fue su trampolín hacia la fama en el pasado. Esa revelación que durante meses había sido objeto de especulaciones, finalmente vio la luz durante una charla espontánea en el programa Pinky Promise con Carla Díaz, donde Derbez, junto a sus hijos Vadir, José Eduardo y Eslin, abordó el tema con el humor que tanto lo caracteriza. De manera irónica, entre risas y comentarios sarcásticos, Eugenio Derbez admitió el veto que ha marcado su relación con Televisa. Bromas sobre estar muy triste y muriéndose de hambre, a causa de este supuesto veto le pusieron sazón a la conversación, mostrando la habilidad del comediante para abordar situaciones complicadas con ligereza y humor. Sin embargo, a pesar de la ironía en sus palabras, el comediante destacó que este veto no ha tenido un impacto significativo en su carrera. Derbez ha sido un veterano en la industria del entretenimiento. Enfocó la charla en el lanzamiento de su serie de viaje con los Derbez, dejando claro que a pesar de este obstáculo, su carrera continúa en ascenso. La revelación de este veto por parte de Televisa surgió después de que empleados de la compañía, no los productores, informaron a Derbez sobre la prohibición de entrevistarlo o hablar de él. Este conflicto se intensificó tras su regreso de los Óscares en 2022, donde la película Coda en la que participó tuvo un gran éxito. En una entrevista con Javier Poza, Eugenio Derbez relató cómo de repente se enteró de la restricción impuesta por la cadena televisiva. Me entrevista todo el mundo, tengo entrevistas pautadas y de repente toda la gente que me conoce de Televisa, de repente me dicen, oye, hay un memo donde tenemos prohibido entrevistarte, hablar de ti y estás vetado. Expresó Derbez, revelando la situación que le sorprendió y afectó profundamente en su relación con la empresa que fue su hogar por mucho tiempo. A pesar del apoyo incondicional de una gran cantidad de fans y colegas que respaldan a Derbez en su carrera, en redes sociales han surgido detractores que aprovechan esta situación para lanzar críticas y burlas hacia el comediante. Sin embargo, Eugenio Derbez ha enfrentado esta adversidad con su típico sentido del humor y una actitud para salir adelante. Este capítulo en la vida profesional de Eugenio Derbez demuestra su capacidad para sortear obstáculos y reinventarse, mostrando que su talento y carisma trascienden cualquier limitación impuesta desde la industria. A pesar del veto de Televisa, Derbez sigue adelante, forjando un camino propio y consolidándose como un referente en el mundo del entretenimiento, dejando en claro que su éxito no se limita a fronteras televisivas. ¡Suscríbete al canal!